Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y te voy a decir una cosa, y si tienen la mejor caloría, si a lo mejor tienen carbohidratos, pues te voy a decir una cosa, aunque los tengan, el chiste es mamá que se pongan a jugar esos niños en la calle. Ah, eso sí. En la calle, que anden jugando en la calle. Que dejen tanto lo electrónico, ¿no? Sálgase a la calle con sus hijos y jueguen. Mire, yo lo que hacía es que en la calle donde vivíamos, ponía yo mi camioneta y nos sentábamos las amigas a tomar café y a tejer. Y los niños en la calle ahí jugando divinamente. Jugábamos, exactamente. Y en la entrevista que yo vi, de repente nos ponías a hacer unos pasteles. Yo me acuerdo que haces un pastel de chocolate con un betún de menta, delicioso. Ah, sí. Mira, se acuerda. Oye, bueno, vamos a hacer una costra, ¿verdad, mami? Vamos a tener una costra, la que estás haciendo ahí, es la que lleva mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla? ¿Una taza de mantequilla? Una taza de mantequilla, lleva dos tazas de harina y dos tercios de azúcar blanco. Dos tercios de taza de azúcar blanco. Esto lo va a hacer, cuando llevas azúcar glas, es mucho más crujiente. Crujiente, más compacto y más crujiente. Eso es lo que yo quería, tiene un poco la duda. No se hace la miga. Gracias. La miga normal. Eso es lo que yo quería preguntarte, porque tenía yo duda, cuando las galletas nos piden que tengas azúcar glas, es que... Vas a oír el crash. Se ve más crujiente. El crash, exactamente. No tiene la miga, que la miga, acuérdate que la vas separando el pan y se ve la miga. Eso lo hace muy crujiente. Muy bien. Muy bien. Barras de limón para los chavitos. No, ve. Y para nosotros también, ¿verdad? Que sale muy barato. Muy barato. Eso ya me llamó todavía más la atención, muñeca. Exacto. Todavía un poquito más. Mira, mira. Ya nada más, qué buena. Ahí está. ¿Qué es eso que se oye? Los helados. Los helados. Cuando pasaban los helados. Oigan, yo me acuerdo de chiquita que pasaba una camionetita vendiendo gelatinas, mamá. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, sí. Una combi. No, a la misma hora todos los días. Qué chiste. A la misma hora todos los días pasaba con su tin, 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 tin. ¿Ves la gelatina? Y sabías perfectamente. Y luego, ¿saben qué me pasaba? Que era muy chistoso. ¿A poco esto no le pasa? O sea, las gelatinas que tenían algún rellenito. Tienen un avioncito, un nochecito, algo. Oye, muy mal, Manny. Yo me lo comía todo el día de hoy. Sí, seguramente. Seguramente hablaba. Ha habido alguien que sí lo hizo. Marita linda, ahí está tu mezcla. Ahí está la mezcla. Yo como fui en Veracruz, pasaba el de los raspados, el de los cacahuates, el de los cacahuates. También sacábamos nuestra mecedora y todos afuera. Ya se perdió esa costumbre. Ya se perdió. Para eso eran los porches. Sí. O los porches en las casas, ¿salías a sentarte ahí? Ah, ahora. Eso. Ah, bueno. La llena es que estamos... Tú sígueme platicando de Veracruz. Ay, Veracruz. Porque a la gente le encanta, le encanta saber de estas cuestiones de nosotros que no éramos chiquitos. Yo creo que les cuento porque me parecen muy divertidas. Es recordar. Y ayer precisamente vi en internet que subieron, hacía una postal que dice, te gustaría esos tiempos si los papás sentados afuera en los niños jugando en las calles. Eso es lo más divertido, eso es lo más divertido, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahora estamos haciendo la costra. Esta receta consta de dos pasos. Hacer una costra primero. Vamos a hornear la costra. La pura costra. La pura costra. La pura costra. La voy a picar con un tenedor y se va a ir a una temperatura media de 350, ya lo sabe usted, Fahrenheit o 180 centígrados, por favor. Y la vamos a dar hasta que esté dorada, como la que tiene el gazana, a su derecha. Aquí está la mía. Ok. Muy bien. Es más, ya la tienes cortadita y la pones para los niños, para la escuela, para el lunch de la tardecita. Aquí está. Esto, la picamos. Muy bien. A ver cómo se pica. Ok. Ahora voy a empezar a mezclar los huevos con azúcar. Ajá. El jugo de... Ralladura de limón. Listo. Gracias. Un toque de bicarbonato. Muy bien. Jugo de limón. Y harina. Si yo pusiera el bicarbonato solito, no iba a pasar absolutamente nada. Recuerde, tanto el polvo de hornear, como el cremor tártaro, como el bicarbonato, tienen que tener una reacción con alguno de los ingredientes que estamos poniendo para que puedan bebarnos los pasteles. En este caso, lo más chistoso es ponerle ácido al bicarbonato. Y qué lástima que no lo pudo oír usted, chica, pero inmediatamente se oía un... Eso significa que está haciendo esfervescencia y está empezando a trabajar desde ahorita. Ok. Exactamente. Yo voy a bajar los ingredientes. Bueno, estoy aquí muy platicado y ustedes dos están muy calladitas. Y nosotros acompañándote en la plática. Es que estamos, trabájale, trabájale. Ya lo estoy viendo, pero oigan... Pero vean qué rápido, en qué momento van a tener un postre delicioso. Y está fácil de hacer, me encantó. Muy cómodo. Exactamente. Y ahora el gazana, que es muy buena, que es mi mano izquierda. Vaya a sacar ese postre que tengo yo en el congelador porque la tenemos que enfriar rápido. Ajá. Ok. Bien, bien. A ver si lo encuentra, mamá. Vamos a ver si lo encuentra. Sí, claro. Estamos en tran, 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 tran. ¡Eureka! 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 ¡Recócho! Fíjense que jugando, jugando, ha aprendido muchísimo. Así es. De veras, de veras. Uno dice, uno anda distraído. No es cierto. Ya sabe todo lo que se va a hacer. Le gusta. Y cuando me equivoco es parte del guión. Exactamente. Así está escrito. Hasta la gente de venta se ha hecho una carcajada. Imagínense nada más. Así dice, equivócate. Equivócate. Así equivócate. ¿Qué dice ahí? Equivócate. Es que ustedes a lo mejor no saben ni a la gente, a lo mejor hay gente que sí sabe, pero tenemos unas cámaras que tienen una especie como de letreritos. Yo no sé si se pudiera ver la cámara tres contra la uno, si se pudiera ver. Sí se puede, para que la gente vea. Para que se puedan ver. Es muy chistoso, pero así es. Y la verdad, ahí nos van diciendo lo que vamos a hacer. Y es muy divertido porque de repente, ahí dice ya que Pilarica está bien. Ahí están, mira, ahí están nuestras cámaras. Y ahí, si te volteaste tú tres para que te vean lo que están diciendo. Así que date tú uno en la uno. Bueno, Andrés, volteate tantito hacia tu izquierda para que vean lo que dice ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, vamos a switcharlo. Van a ver lo que dice, ahí dice Pilarica, primera parte, que viene ya Pilarica. Ahí está. Y ahí nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Eso se llama un pronter, para la gente que no sabe, se llama pronter. Así es. Y nos va diciendo lo que vamos a hacer. No lo que decimos, eso es de nosotros. Eso, exactamente. Las burradas también, pues dice, Olga Zana, que ahí le dicen, le ponen, equivócate. Entonces voy a ponerse, equivó. Bueno, ya mucha plática y poca conversación. Ya tenemos lista nuestra costra. Y ahora resulta que voy a poner encima. El relleno. El relleno. Piel limón. No se piensa facilísimo. Es como un pie grandote, mamita. Exactamente. Es un pie grandote. Y a este también se va a ir al horno. Tiene harina, tiene bicarbonate. A 350 sobre 20, 30 minutos lo vamos a dejar. Exactamente. A que tenga una consistencia que la pueda usted manejar. Más que nada, miren, no se sume. Vamos a sacar de ahí, vamos a cortar y vamos a dejar esas. Ay, perdón. Chuchito, no, mi vida. Y vamos a hacer nuestras barritas de limón. Dice ahí que abramos el horno, ven. Ay, este ya es choro de la muñe. Ay, de veras, Manny, qué monstruo hemos creado, Manny Muñoz. Ven, nada más. Aquí está bailando. Cuidado. Cuidado, tú no tienes mucha experiencia. Ahora sí ya lo está metiendo. Espérate, muñe, toma. No, no tengo. ¿Me puede expresar este de los de cocina? ¿Cuál quieres? El de cocina, aquí está. Gracias. Aquí está, muñe. Gracias, presidenta. Gracias. Es que Manny me ha dicho que un trapo mojado no. Ah, no, claro que sí. Lo caliente jamás. Se sube. ¿Verdad, Manny? Sí, 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 sí. Se quema más el vapor que el fuego. Aquí te nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!